La temática es... noche. A la zona de cojones te dejo la cama a pasar. Mujeres, hábame aquí un jodido lunatones. Conmigo con lo de mí me faltan los recursos. Y te voy a violar porque soy violador nocturno. ¿Pero qué vas a violar, viejo de tierra? Yo no lo pico, yo soy un juego. Yo mismo, yo distinto. Sabes que recibo la noche. Ya no se pierdes, que esta noche va a venir. Ya la dejo, no valen para nada. Vuelvo improvisando y yo te pego mil patatas. ¿Por qué haces así, camarada? El tema es noche, el momento en el que naciste. Y con tu vieja es en una parca coches. Eh, cállate, mi riva es la bomba. Mira, eres una puta, no te escondas. Tu madre es tan puta que como en la noche novia es quien hace prostituir en rotondas. Pero mi coña ha sido eso. Ya tú ya es tan gorda y tan obesa que piensa que la luna es queso. Este pago es tan retrasado que no sabía diferenciar día y noche en la ESO. En la ESO subnormal estoy en bachillerato. Más de lo que tú vas a poder explicar. A ver si yo lo entiendo. La luna es la noche y tú diferencias del queso de tu puta abuela. ¿Por qué? Porque está muerto. Y la batalla se está resuelta. Lo siento, hermano. Eres tan feo que te vas a quedar en cuartos mientras yo rapeo. ¿Qué? Y tú en las líneas calientes trabajas en fase de octubre. Mira, yo para sacar la uni me dejé los jodos. No puedes conmigo, hermano. Soy un hombre lobo. Porque cuando me ponen una base es que me vuelvo loco. A ti te lo encendería, pero ya tienes prendido el coco. Tú en la noche yo me corto el pelo. Tú en la noche para las estéticas. ¡Tiempo! ¡Un ruido! A vuestra derecha, Adri. Me lo dais en 3, 2, 1... ¡Pasa Pumares, ruido para Adri!